Como ya lo habíamos anticipado, más y más en este bloque de lo que fue la fecha del rally de San José de la Esquina con esta cuarta fecha, vigésima primera edición, un gran rally, realmente acompañó a los climáticos después del mal tiempo que hemos vivido el último día en la semana, pero bueno, realmente el tiempo acompañó y fue una gran fiesta de rally aquí en nuestra localidad. Vamos a compartir imágenes con lo que dejó, con los protagonistas de lo que fue la fecha del rally aquí en San José. Notas con Luis Esprén, la gente de Entre Ríos, de Concesión del Uruguay, que se hicieron presentes aquí en el rally de esta localidad. Ramiro Araguaz, Martín Franceschini, el piloto de Arteaga, Mauricio Macei, un emocionado, realmente con lágrimas en los ojos, tanto para él como para la juli, Gervasio y Julieta García, eran muy emocionados cuando terminaron el rally, estaban realmente muy, muy emocionados porque bueno, el objetivo se cumplió, que era para ellos dar la vuelta después de retornar al rally dos años, bueno realmente no te imaginas lo que era la emoción de todo el equipo, de la mamá de Gervasio, de todos los chicos, muy, muy emocionados por verlo a Gervasio y a la juli, haber terminado el rally aquí en San José de la Esquina. Rafael Sandrigo, Germán Pérez, Juan Pablo Aquiles y el presidente del San José, Juan Ignacio Zamboni, compartimos las notas de esta manera. Bueno, final del rally y un gran trabajo. Ramiro Araguaz, Ramiro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va, Pela? Bueno, muy contento, ¿no? Sí, muy contento, muy contento y a la mañana tuvimos un problemita con, no se sabe si habrá sido algún aro o algún pistón fisurado, pero empezó a levantar, a tirar mucho humo, salimos el tercero de hoy, salimos medio tranquilos a perdonar, a tratar de llegar, pero bueno, después vi que estuvimos ahí, me hizo dos segundos y salimos el otro a que sea lo que Dios quiera, la hicimos cinco y bueno, terminamos la carrera recién a un segundo, un segundo y chirolita. La verdad que muy linda carrera y son las carreras que me gusta correr. Bueno, ¿cómo viste los prines? ¿Cómo viste todo el tema negociativo del San José Motocruz? Sí, los prines hermosos, muy lindos, lástima que, bueno, en algunas partes de campo, en la salida acá del circuito, se pusieron un poco con mucha tierra, pero la verdad que todo muy lindo. Bueno, a partir de mañana habrá que pensar en la próxima, que va a ser en Humberto Primo. Sí, sí, hay que pensar en Humberto. Obviamente que, como te decía hoy, salimos a perdonar porque estábamos pensando en el campeonato y teníamos que llegar, pero bueno, después cuando vimos que estábamos cerca, tuvimos que tratar de salir a correrlo. ¿A quién agradecemos? A todos. No voy a nombrar uno por uno porque me voy a terminar olvidando y no quiero, pero a todo el equipo que la verdad hace un trabajo bárbaro, se desviven porque los autos nunca se les caiga una tuerca, son excelentes personas, nos venimos, nos divertimos y además tratamos de hacer las cosas bien y tratar de premiarlos a ellos, que son los que nos dan el auto, que nosotros después podemos hacer lo que hacemos. Gracias y apotecar, ¿eh? Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos esperando que se baje del auto, acaba de terminar el rally 2018, a ver, vamos a tener la opinión. Bueno, Martín, se termina un rally más aquí en Sabosé, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Qué mal! ¡Qué rally que tuvimos! La verdad que, bueno, después de lo que nos pasó, quiero agradecer a todos los chicos del equipo, que la verdad que se pasaron el trabajo que han hecho y, bueno, me parece que hemos terminado tercero, no sé bien, pero creo que estamos terceros en la categoría. Bueno, ¿cuál fue el inconveniente? Y nos pasamos, nos pasamos un poquito de frenaje, se pone el auto de costado, cuando agarra la tierra movida, se calza y se tumba. Bueno, ¿cómo viste los prines? No, los prines estaban lindos, pero se rompió mucho, los caminos muy rotos. Bueno, y ahora, además, ¿qué habrá que empezar? ¿Va a estar en Humberto Primo? ¿Va a ser de acá a fin de año para Martín Pesequini? La idea es poder llegar en arreglarlo para estar presente en Humberto y hacer todo el campeonato. Martín, ¿a quién agradecemos? A todos los chicos del equipo. Tengo palabras de agradecimiento para ellos. Bueno, gracias y seguramente nos estamos viendo en la próxima. Dale, gracias. Bueno, mami, se termina una gran carrera aquí en Saoce. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pelacho? Bueno, contento, ¿no? Sí, sí, la verdad que dentro de todo pudimos redondear el fin de semana. Habíamos arrancado muy bien ayer. Veníamos ganando y la verdad que en una de las chicanas le pegamos una goma. Se desaliñó el auto, quedó un poco dolido y bueno, rescindimos un montón de tiempo y bueno, hoy tratamos de recuperar lo mayor posible. Bueno, lo importante fue llegar y sumar para el campeonato. Sí, sí, la verdad que eso era lo que queríamos acá, digamos, llegar a sumar la mayor cantidad de puntos, pero bueno, queríamos ganar acá en nuestro pueblo. Bueno, ¿y ahora a quién agradecemos? Bueno, agradecemos a mi hermano, a toda mi familia, a todos los chicos que laburan en el auto, familia Francescini, Joaquín Luciani, Armando Spinelli y bueno, a todos los sponsors que nos ayudan carrera tras carrera. Bueno, por último, ¿va a estar el Humberto Primo? ¿Cómo va a ser para los hermanitos más seis de acá a fin de año? Mirá, vamos a analizar lo de Humberto Primo, tenemos ganas, la verdad que ahora después de estas dos carreras que nos fue bien, tenemos muchas ganas de ir para allá, pero bueno, hay que ver, evaluar algunas cosas. Sí, de ahí en adelante, hasta fin de año, tenemos pensado correr todas. No, de nada, che, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, más tranquilo, bueno, contento, ¿no? Sí, la verdad que no tengo palabras para explicar lo que se siente en estos momentos, terminar un rally corriendo con tu hija y bueno, armado el auto a último momento, sin ningún problema, terminarlo en un puesto no muy feo, o sea, quintos terminamos de ser locales, así que bueno, demasiado contento y demasiado emocionado. Bueno, lo importante fue dar la vuelta, ¿no? Sí, sí, dimos la vuelta y bueno, un par de prime, aceleramos un poquito para que sienta la Juli lo que es ir arriba del auto y bueno, se comportó espectacular la navegante, 10 puntos, Pela. Bueno, Juli, contame lo tuyo. Felicidad, Pela, felicidad de correr con papá, de darnos el gusto mutuamente, esto fue mi sueño siempre y bueno, hoy se terminó de completar. ¿Y ahora de acá más? ¿Algún amantes fin de año? No, 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 Pela, no, no, creo que no, porque bueno, la situación ya sabemos todo, como está media, media complicada, así que bueno, esto con un sacrificio tremendo pudimos hacerlo y bueno, agradezco a toda la gente que lo hizo posible, ¿no? Juli, ¿cómo viste los caminos? Bien, estaba en los caminos, hoy estaba un poco más blandito, pero no, no, nos defendimos bastante bien, nos pasamos en una chicana, nos fuimos al pasto, pero como si fuera un piloto de rally mundial, lo sacó. ¿A quién agradecemos? Mirá, tendríamos para agradecer todo el día, principalmente a mi familia, que fue la que me impulsó a hacer esto, a mi señora, a mis hijos que estuvieron presentes durante todo el rally, a mi vieja, a mi viejo no estuvo presente, pero bueno, sé que lo sufre igual, y bueno, al equipo de Facundo Pigosi que me dio una mano tremenda, a la comuna local que nos dio publicidad, bueno, me voy a olvidar de algunos seguro, pero bueno, infinitas gracias a todo el pueblo, que siempre nos apoya en cada evento que estamos. Juli. A los mismos, la familia es lo que nos llena a nosotros, verlos en el Prime, felicidad, así que muchas gracias a ellos, a todos los que nos dieron algo de publicidad, al equipo del Facu Pigosi que ayer teníamos un problema, lo solucionaron al toque, y a todos los que nos apoyan. Chico, gracias. Gracias a vos, Pela. Gracias a ustedes. La mami, la mami para... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué manda ahí? ¡Rafa! ¡Rafa! Vení. ¿Por qué está? Una emoción tremenda. Ojo a la que van a... Bueno, otro directo que volvió a los rallies, y bueno, misión completa, Rafa, ¿cómo te da? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pela? La verdad que sí, contento que se pudo llegar, bien. Gracias a Dios, el auto tuvo unas fallas en el primer prime, así que bueno, ahí perdí mucho tiempo, ayer venía sexto, y así que ahora no sé qué posición habré quedado, pero bueno. Lo importante fue llegar. ¿Cómo viste los caminos? Los caminos muy rotos, la verdad que las chicanas, los frenajes, estaban muy complicados, muy complicados. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, a esperar a ver si podemos correr en el Reteaga, vamos a ver. ¿A quién le agradecemos? ¿A quién le agradecemos? Y agradezco a Daniel, a Mariano, a Lara, por siempre darme otra oportunidad este año de correr con el auto de Daniel, así que bueno, muy agradecido a ellos, porque siempre confían en mí, así que bueno, muy agradecido. Rafa, gracias y suerte. Gracias a ustedes. Bueno, más protagonista de este rally de San José 2018, no fue con mayor fortuna en la última de esa valla, pero aquí sí, fue con mucha suerte, Germán. ¿Cómo te llamó la tarde? Buenas tardes. Bien, bien, por lo menos pudimos terminar, cumplir todos los prime bien, así que bueno, contento por poder llegar. Bueno, realmente en una, el gollito se comportó muy bien, ¿no? Se comportó, se comportó bien, se viene moviendo mucho, pero el tema, bueno, los caminos se rompieron mucho y lo venimos trayendo como podemos, pero bueno, demasiado contento por poder llegar bien. Bueno, y ahora habrá que empezar en la próxima, en Humberto Primo, ¿va a estar presente? Sí, sí, por lo menos, la idea es ir y bueno, tenemos que hacer unas cositas al auto, pero calculo que vamos a poder terminar bien para poder ir. Bueno, a quién agradecemos. A quién agradecemos. Vamos a agradecer a todos, a todos los chicos que laburaron el auto, a la familia, al copiloto Marcelo y a los peñas de los tuki-tuki que tenemos los lunes, que vinieron a laburar los chicos, así que muy agradecido a todos. Y a las publicidades, que gracias a eso también podemos estar presentes. Gracias y suerte. Bueno, gracias, Pelé. Compi, bueno, se termina Morali en dos de lo mejor, ¿no? Sí, no, muy bien, porque te voy a hablar como parte de la comisión directiva y quería que salga todo bien. Estaba muy preocupado en la semana porque uno está dentro de la comisión y junto con todos los chicos quieren que las cosas salgan bien, ningún accidente grave ni nada. Eso es fundamental. Y en lo mío, en lo particular, yo creo que 8 o 10 prines hemos ganado como 5 o 6, pero bueno, la rotura de la caja ayer nos hizo poder pelear la carrera. Bueno, lo importante fue hoy terminar y sumar algunos puntos para el campeonato. Sí, sí, venía a 8 décimas atrás de Vitali. Hicimos unos carrerones hoy entre los dos y el paso hicimos. Y bueno, recién en el Super me pasé de largo a la serie de circuitos. Quise tratar de descontárselo, no sé qué tiempo habrá hecho, pero capaz que me ganó la etapa ali. ¿Papé, qué agradece? No, primero, dejame agradecer, bueno, a la comisión de San José por la ayuda a los pilotos y realmente al rally por los caminos, todo el mundo está contento. En San José siempre tratamos de hacer un rally distinto. Dejame agradecer al chico de Aria, que nos prestaron las instalaciones para hacer reuniones de pilotos. Y bueno, y a toda la gente que hizo posible que el rally se haga, las publicidades, todo, todo, todo. Y bueno, en lo particular mío, al equipo, al Fran Martino me da al auto, a todo el equipo de Pigosi, a Aspi Agro, bueno, y a todo lo que nos ayudan. Bueno, también fue importante lo del ADE, ¿no? Con el Maxi Rally aquí dentro. Sí, en realidad me hubiese gustado verlo. Oye, ahora sí, cuando termina todo me presto una vueltina a mí. Sí, me hubiese gustado verlo porque, ¿cómo es? Para que Matías... Vení, vení, Vitali, vení, vení, vení. Me hace seña de atrás. Felicitaciones. Gracias, igualmente. Hicimos un carrerón y bueno. Pues ya ahora me está barriando atrás este negro de... Y bueno, no lo pude ver nunca porque cuando uno viene reenganchado, viene muy atrás. Que vamos a tratar de cambiar eso, de largar todas las clases juntas. Así que no lo pude ver, la verdad. Vamos a ver si cuando termina todo y un lugarcito capaz me lo preste. Bueno, más gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre acá a disposición del rally. Final del rally, Juan Ignacio, contento, ¿no? Sí, la verdad que nos salió toda la perfección. La gente colaboró mucho y gracias a Dios tuvimos días lindos. El viernes estuvo medio complicado el viento, pero ayer y hoy fueron días bastante accesibles. Bueno, el viernes bastante fresco en la rampa. Sí, el viernes de la noche hizo bastante frío, pero bueno, hubo gente, la pasamos linda. Bueno, los pilotos muy conformes con lo que fue los dibujos de la prueba super especial y del super. Sí, lo que estuve escuchando así por afuera de lo que es el circuito, sí, están muy conformes con las instalaciones, los caminos. Están muy conformes la gente. Gracias a Dios salió todo como nosotros esperábamos. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora tenemos fecha para el 22 y 23 de septiembre del nuevo karting del sur. Bueno, a quién agradecemos, porque hay mucho que agradecemos. Y agradecer siempre vas a quedar mal con uno. Primero a todos los miembros de la comisión que hacemos un esfuerzo terrible para que todo salga como está saliendo. Es incansable lo que trabajamos y se ven los frutos. Y bueno, y a toda la gente que ha venido a colaborar, a ver que viene una vez al año el rally, que se llegó, también estamos muy agradecidos de ello. Ignacio, gracias, suerte y bueno, por supuesto, las felicitaciones por esta gran fecha de rally que es a vosotros. Bueno, gracias Pelacho y vamos a tratar de que el año que viene se repita. Y ahora vamos a pensar, a cargar las pilas ya para que venga el nuevo karting del sur. Gracias.